El funcionario Percy Gómez, acusado de favorecer en las fiscalizaciones a algunos comercios de la ciudad, especialmente a las discotecas del centro de la ciudad, aseguró que denunciará al exgerente de desarrollo económico Gustavo Vargas por verter información en perjuicio de su buena imagen, aseguró. Claro que sí, efectivamente el día domingo en horas de la noche he tomado conocimiento a través de un medio de comunicación que el exgerente Gustavo Vargas ha injuriado, me ha difamado a través de un medio de comunicación que es público y eso es agravante, eso es agravante y al día siguiente ha salido a través de otros medios de comunicación prensa escrita, lo cual como derecho a la defensa que está amparado a través de la constitución política del Perú, estoy tomando acciones legales en contra en este caso del señor Gustavo Vargas, lo voy a querellar. La carta notarial ya está ya en camino, de igual forma a esos medios de comunicación de que sin haber investigado previamente están difundiendo, mancillando mi honor, mi buen nombre, mi buena reputación como un profesional que tengo 17 años en el ejercicio profesional. ¿A qué atribuye usted que el señor haya indicado lo que...? Bueno, probablemente porque ustedes han escuchado lo que ha declarado, probablemente porque le quitaron la confianza, es más, el señor dice que no se le debió quitar la confianza o no ha sido la correcta porque él estaba de servicio en la ciudad de Lima. Señor, los cargos de confianza pueden quitarte, te dan hoy día y mañana te retiran simplemente porque son cargos de confianza. Todos los funcionarios públicos estamos sujetos a eso, todos los funcionarios estamos sujetos a críticas, bienvenido la crítica que sea constructiva, pero no destructiva. Probablemente eso y también probablemente porque en el desarrollo económico se ha podido encontrar actas de discotecas que han caducado. Voy a hacer la denuncia correspondiente a través de la Procuraduría por el delito de omisión de funciones sin perjuicio de derivar las copias a Secretaría Técnica porque los funcionarios somos responsables, responsables de acuerdo a nuestra competencia. Entonces, ligeramente no puedes salir a despotricar o hablar mal de una gestión que te ha dado la oportunidad de trabajar en esta gestión. El todavía funcionario aseguró que su trabajo por el momento ha respondido a las atribuciones propias de su cargo. Sin embargo, le llama la atención que a pesar de que realizaron fiscalizaciones a algunos comercios, las actas simplemente hayan desaparecido o no se derivaron como corresponde a otras áreas de la comuna provincial. Labor que debía haber sido cumplida por la Gerencia de Desarrollo Económico. ¿De qué preferencia o de qué vacas sagradas estamos hablando, señor, cuando el área de fiscalización ha ingresado al Facebar y al Céntrica en cuatro oportunidades? A otra discoteca también que forma parte de esos empresarios. Hemos entrado cinco veces, señor. Mi pregunta es, ¿dónde están esas resoluciones de cierres definitivos? Porque ninguna discoteca, ningún establecimiento del centro histórico por colisionar con lo que es el plan maestro y la zonificación no tienen licencia, señor, como discoteca. Estas declaraciones las brindó luego de participar en un operativo a casas naturistas del centro de la ciudad, donde se puso en evidencia la comercialización de productos vencidos o que carecen de registro sanitario, los mismos que ponen en riesgo la salud de quienes adquieren estos remedios. Estamos pudiendo observar de que los productos, en cuanto al registro sanitario, han vencido, ¿no? Por lo tanto, como oficina de fiscalización, estamos procediendo a iniciar con el procedimiento administrativo sancionador y, consecuentemente, el decomiso correspondiente de este producto, toda vez que está atentando contra la salud pública de la población cusqueña. ¿De qué manera afecta estos productos ya con fecha vencida y que no son netamente naturalistas? Claro que sí. Nosotros hace dos semanas hemos tenido una capacitación por los funcionarios de la Jereza, en el cual existe una ley especial de salud. Estos productos que se encuentran vencidos o que no cuenten con registro sanitario, pues atentan a la salud pública y están totalmente prohibidos para la venta del público, o sea, para el consumo de la población cusqueña, razón por la cual la Municipalidad Provincial de Cusco está procediendo con el decomiso de estos productos para su posterior destrucción. ¿Todos estos locales tienen registros, tienen autorización de funcionalamiento, licencias y todo? En su mayoría, estos establecimientos no cuentan con la licencia respectiva y menos con el certificado de inspección técnica. La norma es bien clara, nuestra ordenanza es bien clara. Es más, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con relación a que todo empresario, previo a una apertura de estos establecimientos, tiene que sacar su licencia de funcionamiento, su certificado de inspección técnica. No lo decimos nosotros, señores. Lo dice el máximo ente de la interpretación de nuestra propia Constitución Política del Perú. Al parecer, nuevamente se ha filtrado información, porque encontramos varios centros naturistas cerrados sus puertas en este operativo. A ver, le comento, señor periodista, nosotros tenemos cuatro fiscalizadores. Simultáneamente ingresamos a cuatro y, por supuesto, por una cuestión lógica, al ver que está la presencia de la Municipalidad Provincial de Cusco, estos malos empresarios proceden con el cierre inmediato. Entonces, esto hace presumir de que no cuentan con los documentos respectivos o tal vez tengan los productos...